La vengo aquí, bailando en Santiago La vengo aquí, bailando en Santiago Tiene los cuatro los bacanes, como se mueve de lado a lado Tiene los cuatro los bacanes, como se mueve de lado a lado Tiene los cuatro los bacanes, como se mueve de lado a lado Ay mi morena, San José Costa Rica, soñé que iba a amarte Soñando despierto que no iba a perderte San José Costa Rica, soñando despierto que no iba a perderte De lado a lado me vuelve loco, de lado a lado, ahí De lado a lado me vuelve, de lado a lado, ahí La vengo aquí, bailando en Santiago De lado a lado me vuelve loco, de lado a lado, ahí mi morena De lado a lado me vuelve loco, de lado a lado Desde el sol de Colombia me alumbra la pena De que ya no tengo cerca mi morena Desde el sol de Colombia me alumbra la pena De que ya no tengo cerca mi morena De lado a lado, de miedo De lado a lado, bailando De lado a lado, bailando De lado a lado, aprieta Aprieta A lado, aprieta ese cuello De lado a lado, aprieta ese cuello Ahí, ahí, ahí Nadie vaya así Bailando en Santiago Música Ahí, mi morena Honduras Venezuela Argentina De lado a lado, brasileño De lado a lado Y la va al lado, me vuelve loco Y la va al lado, hay mi pareja Y la va al lado, me vuelve loco Y la va al lado, hay mi pareja